¿Qué pasa con las agencias especializadas? ¿Qué pasa con las agencias especializadas? ¿Qué pasa con las agencias especializadas? Los delitos sexuales como es la violación en nuestro código penal está tipificado como un delito grave, al igual que el abuso erótico en algunas de sus hipótesis, sus características, sí se establecen como delitos graves. Actualmente el abuso erótico sexual cuando se comete a una persona menor de edad o una persona incapaz está considerado como delito grave. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos graves son aquellos que no alcanzan fianza. O sea que una vez que la persona es detenida por haber cometido un delito grave, no tiene derecho a la fianza. Y bueno, en nuestro código penal está tipificado los delitos graves de acuerdo a la penalidad establecida y que también se trata de un delito de oficio. Entre ellos se encuentra la violación, el abuso erótico y las víctimas. Bueno, no tenemos un promedio específico, pero bueno, sí se da tanto a las personas adultas como también a los menores de edad. Y sí, las personas que vienen a denunciar siempre se les recomienda, ¿verdad? O siempre se les da esa atención, aparte de la legal, la atención psicológica, la atención médica y todo lo necesario para salvaguardar la integridad de la víctima. Tal y como lo establece nuestro código penal. Y sobre todo para que no nada más en el momento que presentan la denuncia, sino que se les siga dando un seguimiento a su caso. Por eso dentro de la Procuraduría General de Justicia está creada una dirección que se llama Dirección General de Víctimas del Delito. Para que ellos son los encargados de darles seguimiento a la víctima y darles las terapias necesarias. Y como esta dirección se encuentra en la ciudad de Jalapa, cuando no es posible esa atención hasta la ciudad de Jalapa, directamente la agencia se les da el tratamiento a través de nuestro departamento de psicología. O sea, ¿hasta la atención? Así es, directamente son atendidas aquí con nosotros. Se les brinda esa atención para que puedan salir del trance en el que pasaron por ser víctimas de un delito. Y sobre todo tan grave como lo es. Ese tipo de delitos se ha notado que normalmente se dan en lugares que están un poco más alejados de la ciudad. ¿Por qué? Porque a veces el desconocimiento de las personas los hacen cometer ilícitos que a lo mejor por no saber que están cometiendo un delito lo hacen. Entonces cuando esa gente habla con las autoridades es cuando se dan cuenta que fueron víctimas de un delito. Entonces es donde nosotros intervenimos para poderles dar la atención necesaria. Pero sí se ha notado que normalmente o generalmente se da en los lugares que están más alejados de la ciudad. En este caso, no sé, en las comunidades que se encuentran más lejos, fuera del distrito. Gracias por ver el video.